¡Hola, Felipe! ¿Te pasó algo malo? Hermanita, es que me contaron una historia en el colegio y me asusté mucho. Imagínate que una noche, una monja se subió a un taxi en el centro de la ciudad. El taxista la llevó a una funeraria. La monja se bajó a buscar el dinero para pagarle y, como se demoraba, el taxista se bajó a buscarla. Y casi se muere del susto al ver que la monja la estaban velando en la funeraria. Ay, hermanito, no te preocupes. Esa historia no es cierta. Es solo un mito urbano. ¿Un mito urbano? Pero a mí me dijeron que eso pasó en realidad y que salió en las noticias. No, Pipe, ¿cómo se te ocurre? Si quieres buscamos en internet y lo comprobamos. No, ¿qué tal? ¿Y yo qué pensé que sí era cierto? Recuerda que cuando quieras asegurarte si alguna información es cierta, lo único que tienes que hacer es buscarla en la red. Mira, aquí hay otras historias. El monje sin cabeza, la mano peluda... Oye, ¿pero cómo es que se llaman esas historias? Se llaman mitos urbanos. Son esas historias que, de tanto que la gente las cuenta, terminan siendo aceptadas como ciertas. En todas partes del mundo hay mitos urbanos e incluso hicieron un programa de televisión en el que desmienten o comprueban esos mitos. Ah, sí. Ese programa lo he visto en televisión, pero es tan chévere que vale la pena repetirlo. Mira, acá puedes encontrar muchos capítulos del programa. No todos son sobre fantasmas o apariciones, pero podrás ver que no todo lo que te dicen es verdad. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.